El priapismo es cuando un hombre no puede ejacular. Ustedes saben que lo que hace que el pene se veste es sangre que se queda presa porque se cierra aquí. Después de esa sangre entra, se cierra y por eso se mantiene duro el pene. Pero eso tiene un tiempo, la sangre empieza a perder oxígeno y puede cangrenarse el pene. ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! Podrirse. Entonces por eso un priapismo es peligroso. Si un hombre no puede ejacular y no pierde la erección y ya empieza a doler, le tiene que ir corriendo a emergencia para que le hagan una pequeña herida y salga todo. Y salga todo ese sangre.